Heidi Balvanera, esposa de Jaime Camil, nos ha abierto las puertas de su hogar en Los Ángeles. A sus 40 años está completamente dedicada a su familia. Es el apoyo indispensable de su marido y está orgullosa de los logros que ha conseguido. Me encanta, me encanta Jaime como ha tenido esta facilidad para acoplarse al ambiente de Los Ángeles, al mundo del espectáculo en Los Ángeles. Entonces, es tan lindo pensar que estamos en Hollywood y que de repente llegas a una alfombra roja y dices, this is it, this is it, no hay más. Estamos muy contentos en Los Ángeles y gracias a Dios Jaime ha estado floreciendo en su carrera. Ahorita ya tiene cuatro años con Jane, esta es la última temporada y ya tiene proyectos en puerta. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos. La bella mexicana y el actor de Jane the Virgin llevan juntos más de 16 años. Ella nos habla de los aprendizajes y desafíos que surgen naturalmente en una relación y nos cuenta una anécdota de su día a día. Pues yo creo que todos los matrimonios tienen diferentes etapas. Una cosa que nunca hemos fallado, Jaime y yo, es en siempre apoyarnos mutuamente. Claro que vienen altibajos y vienen diferentes retos, ¿no? Los niños son un reto. Sobre todo vienen de las cosas más chistosas, pueden generar un desacuerdo, ¿no? Por decirte, a mí me gusta que mis hijos me contesten, mande. Es una tradición mexicana, yo creo, y así me criaron a mí y a mí me gusta contestar, mande, porque se me hace respetando los valores y las tradiciones que a mí me enseñaron desde chica. Jaime me dice, es que no, eso ya es anticuado. No quiero que mis hijos contesten, mande. Y le digo, bueno, ¿cómo quieres que contesten? Me dice, ¿que contesten sí? Y yo, no. Entonces, eso ya, ¿me explico? Eso ya fue un desacuerdo de que nos tuvimos que sentar y, no, es que yo opino esto y esto, y negociar. Quédate con Hola TV.